Y uno de los temas también más importantes es cómo seguimos adoptando protocolos y medidas de bioseguridad en el transporte público, en el transporte de pasajeros en el país, de tal manera que tengamos control y prevención, sin que eso nos implique detener la actividad tan importante de trasladarnos en nuestro territorio por distintas razones, causas, motivaciones. Por eso está con nosotros el señor superintendente de transporte, el doctor Camilo Pavón, y vamos a hablar sobre estas medidas que se han adoptado, pero antes de eso los quiero invitar a que vean este testimonio de cómo funcionan y cuáles son las recomendaciones en materia de protocolos de bioseguridad para el transporte en nuestro país. Mi nombre es Carmen Rosa Dordos, trabajo para Metrolínea S.A. Mi compromiso para prevenir el virus es socializarles a los usuarios del portal de pie, cuesta las medidas de prevención. Estamos en el aeropuerto El Dorado apoyando la bioseguridad, utilizando el tapabocas y con el distanciamiento social. Mientras el país avance su proceso de reactivación económica y simultáneamente con el plan de vacunación, es importante recordar que entre todos debemos seguir cuidándonos y no bajar la guardia. Por esta razón, es importante que los usuarios del sector transporte sigan cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. En el transporte público terrestre la ocupación es de 70%. Además, recordemos que se debe usar de manera adecuada y permanente el tapabocas en todos los modos de transporte, mantener el distanciamiento físico dentro de los vehículos y en terminales, estaciones o paraderos. El lavado de manos es importante para no darle chance al virus. Entre las reglas a seguir también están no consumir alimentos ni bebidas y en la medida de lo posible realizar los viajes sin interacciones, como cantar o hablar. A los conductores, por su parte, deben mantener ventilados los vehículos, hacer aseo y desinfección de los mismos antes y después de los recorridos, así como retirar elementos susceptibles de contaminación. También es importante evitar usar la misma entrada de los pasajeros. Y en caso de que algún pasajero presente algún síntoma asociado al virus, avisar de inmediato a la empresa de transporte y a la Secretaría de Salud correspondiente. Para los usuarios que usan el transporte aéreo, acatar las recomendaciones como llegar dos horas antes en los vuelos nacionales, el uso adecuado de tapabocas y acatar las recomendaciones necesarias para los viajes internos o internacionales. Seamos responsables. No es momento de bajar la guardia. Señor presidente, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los colombianos. En efecto, el Ministerio de Transporte, con todas sus entidades adscritas, se han esforzado mucho para que la reactivación del sector transporte sea con condiciones de bioseguridad. Para esos efectos, es importante recordar que hay un control de acceso en todas las terminales de transporte, incluyendo portales, estaciones, terminales de transporte intermunicipal, y ese control se realiza por parte de los entes, gestores y los operadores de las respectivas estaciones. Tenemos, por ejemplo, presidente, en el caso de Medellín, han implementado lo que ellos llaman las tropas de guías educativos, que son un grupo de personas que va y ubica a las personas para asegurarse que guarden dos metros de distancia en las filas antes de ingresar y que también no se generen aglomeraciones al interior de las estaciones. En el caso de Transcaribe, de Cartagena, también han dispuesto un equipo social en donde se identifican las estaciones con mayor afluencia y se acompaña a los usuarios para garantizar el distanciamiento. Por eso es importante el control de aglomeraciones. Tenemos también en el caso de Medellín lo que han denominado los telescopios de carga, que son unos sistemas que permiten la verificación en tiempo real de cuál es la afluencia en cada una de estas infraestructuras. Segundo punto, presidente, las infraestructuras deben tener ventilación, los dispensadores, lavamanos. Todo esto que ha dispuesto el Ministerio de Salud en el caso, por ejemplo, de las terminales de transporte terrestre, es verificado por la Superintendencia de Transporte con un sistema denominado SASPRO, que a la fecha ha recibido más de 130 mil evidencias, todas de manera virtual, además de las visitas in situ, que dan garantía a los colombianos que estas terminales habilitadas por el ministerio cumplen con los protocolos de bioseguridad. Tercer punto, presidente, los vehículos. Como usted mencionaba, la ocupación puede ser hasta el 70 por ciento de su capacidad máxima. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, un bus articulado que tenga capacidad de 160 personas sólo podría tener al mismo tiempo hasta 112 personas al interior de ese vehículo. En ese caso, los usuarios, además del tapabocas que es obligatorio, es recomendable que usen una careta en estos casos donde los vehículos tienen una alta ocupación. Además, hay otra serie de recomendaciones como guardar silencio, no silbar, cantar, no consumir alimentos y no ubicarse en las puertas si saben que su recorrido es mayor a 29 minutos, de forma que no se genere aglomeración en las puertas de los vehículos. Por último, en lo que tiene que ver con transporte terrestre, un recordatorio y es que utilicen el transporte legalmente habilitado. Este transporte legalmente habilitado cuenta con toda la supervisión de las autoridades que no tiene el transporte informal o ilegal. Y en ese caso, presidente, pues estamos acompañando a todos los prestadores formales y donde hay incumplimientos ya se han generado investigaciones. En la superintendencia tenemos 14 empresas investigadas, dos terminales de transporte, inclusive tenemos investigado un usuario que agredió a una funcionaria de una terminal en Pitarito, Huila, cuando se le requirió simplemente ponerse el tapabocas. Por eso es un recordatorio muy importante para los usuarios cumplir todas estas recomendaciones. Y muy brevemente, en transporte aéreo, presidente, solamente recordar que también para efectos del control de la afluencia es preciso que no lleguen con más de dos horas al momento de su vuelo, si es un vuelo nacional o más de tres horas si es un vuelo internacional, que no se presenten si tienen signos de alerta de un posible contagio. Siempre guarden los dos metros de distancia y ya dentro del avión recuerden siempre usar un tapabocas quirúrgico para las personas que tienen más de dos años de edad. Muchísimas gracias, señor superintendente.